He sido transportista durante más de 30 años. He recorrido miles de kilómetros por carreteras de todo el país, desde las transitadas autopistas hasta los caminos más solitarios. He conocido lugares remotos, pueblos pintorescos y ciudades bulliciosas. He visto paisajes increíbles y he vivido experiencias de todo tipo. He tenido que lidiar con el tráfico, con el mal clima y las averías, obviamente. He conocido gente amable y gente hostil y fui asaltado no sé cuántas veces, además de ver centenares de accidentes horrendos y sufrimiento. He pasado por lugares de leyenda que cuentan historias escalofriantes, pero nunca. Me había pasado nada realmente malo. Hasta que un día, recorriendo una carretera por el rumbo de Pachuca, me topé con algo que nunca olvidaré. Era una noche oscura y lluviosa, eso sí lo recuerdo. El mal tiempo azotaba casi por todos lados desde que había salido de la Ciudad de México y la carretera estaba prácticamente vacía. Algunas veces miraba pasar compañeros y nos hacíamos señales. El radio recuerdo que no estaba funcionando bien y solo podía escuchar estática, además del ruido del motor de mi camión, que se abría paso entre la lluvia. No sé en qué tramo esta misma sesó y dio paso a una densa neblina que me hizo aminorar la velocidad y de pronto. Vi una luz a lo lejos, algo extraña pero difusa. Pensé que se trataba de alguna luminaria o algún bote de combustible encendido para marcar el camino y a medida que me acercaba pude ver que era una figura humana que estaba parada en medio de la carretera. Frené bruscamente y me bajé del camión. Noté que la figura era un hombre alto y delgado vestido con un extraño traje negro. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con una intensidad a la que le podía llamar siniestra. ¿Qué necesita? ¿Está bien? ¿Por qué está ahí en medio del camino? Lo van a atropellar. Hágase para acá. Recuerdo que le dije que el hombre simplemente emitió una voz cargada de algo que no supe discernir. Ayuda, me dijo con una voz profunda y áspera. Mi coche se amoló y necesito que me lleves al pueblo más cercano. Mi esposa está a punto de dar a luz, comentó. Ante su situación, Jess se dejó de ansiedad y premura por ver a su familia. Accedí a ayudarlo y lo subí al camión para dejarlo en el cruce de caminos, a donde se dirigía según mencionó. Durante el viaje no hablamos mucho, el hombre parecía estar perdido en sus pensamientos y yo no podía dejar de sentir una sensación de inquietud y frialdad que me acompañó durante todo ese tramo neblinoso. Cuando finalmente llegamos al cruce, el hombre me dio las gracias y se bajó del vehículo y lo vi alejarse en la oscuridad haciendo crujir la grava bajo sus pies y no lo volví a ver nunca más. Por supuesto, continué mi camino y no pude dejar de sentirme inquieto. Sobre todo el saber cómo ese hombre deseaba afanosamente llegar a su casa para ver a su mujer y sobre todo, nunca me dijo dónde o cómo se accidentó. La imagen de aquel sujeto y su mirada penetrante no se me quitaban de la mente. No sé qué era lo que me daba tanta incertidumbre, pero algo en él, algo en él no me cuadraba. Lo único que hice fue continuar. El frío de la noche me calaba hasta los huesos y tuve que detenerme al baño y aprovechando para cenar algo en un paradero. Sentía mucha tensión por el extraño encuentro y no sabía por qué razón y mientras esperaba que me sirvieran la cena. Me puse a ojear un diario local para pasar el tiempo, cuando una noticia en particular me llamó la atención. Se trataba de un accidente carretero en la zona. Un artículo relataba la historia de un comerciante que había fallecido al tomar una curva a gran velocidad. La neblina y la premura por llegar a su casa para ver a su esposa, que estaba a punto de dar a luz, habían sido factores determinantes en el accidente. El hombre se había proyectado sobre un barranco perdiendo la vida casi al instante. Lo que más me impactó de la nota no fue la tragedia en sí, sino la fotografía que lo acompañaba. En ella se miraba al hombre sonriente con una mirada llena de esperanza y esa... esa mirada era familiar. De pronto un escalofrío me recorrió la espalda y recordé al hombre al que le había dado un aventón momentos antes. Era el mismo rostro pálido. Sus ojos penetrantes, su voz profunda, todo coincidía y no podía creerlo. El hombre del accidente era el mismo al que había ayudado. Una sensación gélida me recorrió el cuerpo y no entendía qué había pasado, a quién había transportado y las preguntas se agolpaban en mi mente sin respuesta y lo único que sabía era que algo extraño, algo macabro me había ocurrido. No pude ni siquiera tocar la cena, sentí un ardor insoportable en el estómago y me marché del paradero con la panza revuelta y la mente nublada. No podía dejar de pensar en aquel hombre, sobre todo en su mirada y en ese destino fatal que tuvo, según la nota del diario. Aquella noche no pude dormir en el camarote. Las imágenes del accidente y del hombre se repetían en mi mente una y otra vez. Sentí una mezcla de miedo e incredulidad y una tristeza profunda además. Y fue precisamente por estos sentimientos que al día siguiente regresé al lugar del accidente. Quería entender lo que había ocurrido, buscar alguna pista que me ayudara a comprender lo inexplicable. Caminé por la zona observando el barranco, las marcas de las llantas en el asfalto y los restos del vehículo. Pero no encontré nada que me diera una respuesta, tan solo continué mi camino y esa fue la única experiencia extraña que tuve en aquel tiempo, cuando era un joven como tú muchacho. Entre muchas otras que ya te iré contando, pero toda mi vida como camionero, después de aquel evento, he sido testigo de cosas muy extrañas. Cosas que realmente no tienen ninguna explicación. Afirmaba el viejo conductor cuyo nombre era Don Manuel, el cual me acompañaba por caminos de Veracruz. Habíamos ido a una plantación de naranja y llevábamos producto a una central de abastos en Tampico. Habíamos parado a comer en una pequeña fonda a la orilla del camino y esa historia era interesante. Nunca imaginé que esas cosas pasaran, aunque tenía mis resquemores al comprender que muchas veces había accidentes y personas que quizás se quedaban deambulando como fantasmas en el camino. Muchos de estos provocaban accidentes por su repentina aparición y tan solo continuamos conversando de aquellos espectros extraños y esas historias que eran bastante interesantes sobre los camioneros y aquellos caminos. Ya iba a anochecer y debíamos llegar por lo menos a Tuxpan para quedarnos a pernoctar ahí y continuar al día siguiente. Teníamos que entregar precisamente un encargo en aquella ciudad y aprovecharíamos el viaje. Lo siguiente que recuerdo era que la noche caía sobre la carretera como un velo negro. Conducía el camión en tanto el viejo Manuel iba de copiloto. Él amenizaba el viaje con sus historias y era un gran conversador. Siempre tenía una anécdota o leyenda que contar sobre la carretera o los pueblos a los que llegábamos. Pero aquella noche y mientras agarrábamos un tramo largo entre cerros, la historia que eligió fue un mito que rodeaba cierto kilómetro de aquella carretera por la que transitábamos. Se trataba de un espectro que se aparecía a los conductores solitarios, especialmente en las noches de luna llena y provocaba además del terror y los accidentes, las peores y misteriosas muertes según contaba. Si tenías la mala suerte de topártelo, hacía que tu vista se nublara y perdieras el control del vehículo al invadirte una extraña neblina. Según Don Manuel, el espectro no era humano. Era una especie de entidad a la que los locales de la región conocían como el Cocuyo. Este peculiar nombre obedecía que su apariencia era la de un ser amorfo y negro con ojos amarillos y brillantes que surgían de lo que parecía ser una cabeza pegada al cuerpo. No tenía cuello y sus ojos brillaban con un destello infernal que paralizaba a quienes lo miraban. El viejo describía cómo el Cocuyo se movía con rapidez y sigilo, saltando de un lado a otro de la carretera. Decía que algunos conductores lo habían visto posarse sobre el capó de sus vehículos, mirándolos fijamente con sus ojos penetrantes. Los que habían tenido la mala suerte de verlo, aseguraban que una sensación de terror indescriptible los invadía, impidiéndoles mover un solo músculo y por ende, perdían el control de sus unidades. Algunas se proyectaban contra los árboles y otros tenían la mala suerte de volcarse y morir irremediablemente. Yo escuchaba la historia con una mezcla de fascinación y miedo a pesar de ser un hombre de campo y curtido en todo tipo de caminos, y no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar sobre ese peculiar personaje. Y así continuamos nuestro camino y de pronto, el viejo se quedó en silencio. Miro por el espejo retrovisor y su rostro pálido me incomodó de inmediato. Sus ojos normalmente vivaces y llenos de humor ahora estaban desorbitados y llenos de un terror que jamás había visto en él. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido como si intentara gritar, pero no podía. ¿Qué pasa, Manuel? Le pregunté, con una mezcla de preocupación y confusión. Y en ese momento pensé que tal vez me estaba jugando una broma. Una de esas bromas pesadas que solía hacer para asustarme de pronto, pero la mirada en sus ojos era demasiado real. Demasiado llena de miedo, sudaba y su cuerpo temblaba sin control. Y antes de que pudiera preguntar algo más, el viejo gritó, ¡No pares! ¡No mires por el espejo retrovisor! ¡No mires hasta que salgamos de aquí! Su voz era ronca y llena de pánico. Su cuerpo temblaba como si estuviera bajo una descarga eléctrica y no entendía lo que estaba ocurriendo, pero el miedo en su voz era tan real que me contagió. Apreté el acelerador y el camión rugió mientras avanzaba pesadamente por la carretera. De pronto la temperatura bajó bruscamente. Una niebla espesa y densa se tragó el camino, reduciendo la visibilidad de unos pocos metros. Encendí las luces altas, pero solo lograron crear un haz de luz tenue que se perdía en la niebla. Y a pesar del temor que me inundaba, instintivamente miré por el espejo retrovisor. Y lo que vi, me heló la sangre. En la parte trasera del remolque, asomada como si estuviera sostenida de las puertas, había una figura negra, con dos ojos que brillaban con un fulgor siniestro en la oscuridad. No pude evitar dar un gemido ahogado de terror cuando la figura me miró fijamente a través del espejo. Sus ojos penetrantes parecían taladrar mi alma y en ese instante solo una cosa importaba, salir de ese tramo de la carretera lo antes posible. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas y el camión rugió mientras la niebla se tragaba a todo nuestro alrededor. No miré por el espejo retrovisor otra vez. No quería volver a ver esa figura y no quería saber qué más podía estar acechando en la oscuridad de la carretera. Solo conducía con la esperanza de que la niebla se disipara y que llegáramos a una desviación en donde había iluminación y una estación de servicio donde parar. El terror invadió la cabina del camión. Don Manuel murmuraba oraciones incoherentes apretando con fuerza una medalla entre sus manos temblorosas. Su rostro estaba pálido y sus ojos desorbitados y llenos de un miedo que jamás había visto en él. No lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Esto no está pasando. Dios mío, ayúdanos. Perdónanos, señor. Ayúdanos. No mires por el espejo. No mires. No hay otra vez. Yo no estaba mejor. Sentí un sodor frío que me bañaba la frente y las manos me resbalaban en el volante. Me aferraba a él con todas mis fuerzas tratando de mantener el control del camión que avanzaba raudo por la carretera oscura. Pensaba que era imposible que algo así nos estuviera pasando. Era una ruta que habíamos recorrido muchas veces sin ningún problema, pero esta noche era algo diferente. La niebla densa y espesa había reducido la visión a unos pocos metros y las luces altas del camión solo lograban crear un nas de luz tenue que se perdía en la oscuridad. A cada curva, a cada bache, el miedo se intensificaba. Los sonidos del motor y del viento golpeando la cabina, además de la respiración agitada de Manuel, parecían amplificarse en el ambiente de vapor que nos invadía cada segundo. Cualquier ruido extraño, cualquier movimiento en la oscuridad nos provocaba un salto en el asiento y un escalofrío recorrer la espalda. En un instante, el viejo me miró con ojos llenos de pánico y me dijo, no podemos seguir así, no pares por amor de Dios, hay algo allá afuera. Su voz me estremecía, pero sonó en la cabina como un trueno. Yo también lo sentía. Sentí una presencia extraña, una energía oscura que nos rodeaba y nos oprimía. Sin embargo, no podíamos parar, no en medio de la nada o en medio de aquella niebla. No sabíamos qué nos deparaba si salíamos del camino y seguimos adelante aferrándonos a la esperanza de que la niebla se disipara pronto llegáramos a nuestro destino. Pero esta parecía no sedar. La negrura nos envolvía como un manto de terror y la sensación de que algo nos observaba crecía cada momento. De pronto, un rugido gutural rasgó la noche, seguido de un golpe seco que hizo vibrar el camión. Y un bulto negro y amorfo se proyectó frente al vehículo como si una fuerza invisible lo hubiera catapultado desde el remolque. Era aquella criatura, la que nos había estado acechando desde la oscuridad. Sus ojos eran dos destellos centellantes de un rojo infernal que brillaban con una intensidad macabra. Su figura era completamente negra, sin forma definida, pero como una sombra espesa que se movía con una fluidez imposible a través de la parte frontal del vehículo. Don Manuel se quedó petrificado, con los ojos abiertos como platos y la boca abierta en un grito silencioso. Sus labios solo murmuraban sin cesar. —¡El cocuyo! ¡El cocuyo es el cocuyo! —decía una y otra vez. Yo no podía moverme. El terror me había paralizado convirtiéndome en un espectador mudo de una escena sacada de una pesadilla. Aquella cosa simplemente se posó sobre la parrilla del camión y sus ojos hipnotizantes clavados en los míos fueron lo siguiente. Sentí como si me absorbiera el alma, como si me arrastrara hacia un abismo de obscuridad sin fondo. Y de repente, con un movimiento rápido y fluido, la criatura se desplazó hacia un lado y se lanzó hacia la neblina. Desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Y solo entonces pude reaccionar. Un sudor frío me bañaba y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Intenté frenar, pero el camión ya estaba fuera de control. Fue rápido. El instante fueron segundos en los que nos salimos del camino y el camión se inclinó peligrosamente hacia un lado chocando contra unos árboles, que evitaron que se volcara. Pero el impacto contra unas rocas fue inevitable. Quedamos aturdidos, magullados pero vivos, finalmente. Salimos del camión con las piernas temblorosas y la mirada perdida. La niebla nos rodeaba como un sudario ocultando cualquier rastro de la criatura. Pero nunca olvidaré la mirada de Don Manuel, llena de un terror que jamás había visto en él, ni el rugido gutural, ni los ojos centellantes, ni la forma imposible de aquella criatura. Aquella noche, el cocuyo nos había rozado con su ala de oscuridad, dejándonos una marca imborrable en el alma. La agitación aún persistía y un silencio aterrador reinaba después del encuentro con aquella cosa. Solo se escuchaban murmullos y chillidos lejanos que provenían de la nada aumentando el terror que sentía. Al revisar los daños del camión, me di cuenta de que no íbamos a poder seguir. El motor no se encendía y la unidad estaba demasiado maltrecha. No había otra opción que pedir ayuda a la base y mientras usaba la radio para solicitar auxilio, observé a Don Manuel. Se encontraba arrodillado en la oscuridad murmurando oraciones con voz temblorosa. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban el miedo que sentía. Después de pedir ayuda, tan solo me recargué sobre el volante, incrédulo y pensando que era imposible que esto nos estuviera ocurriendo. Irreal. Pero a pesar de ello, había visto a esa extraña criatura, sin saber si era un animal, algo fuera de este mundo, alguna explicación coherente, que por supuesto nunca llegó. Así me quedé un buen momento, pero de pronto un silencio aún más profundo me envolvió. Me percaté que la voz de Don Manuel se había apagado. Eso me extrañó. Lo llamé varias veces por su nombre, pero no hubo respuesta, bajando del camión y lo busqué con una linterna, iluminando cada rincón del tupido bosque que me rodeaba. No lo encontré por ningún lado. La angustia comenzó a invadirme y grité a su nombre con todas mis fuerzas, pero solo el le correspondía. Y de pronto, un golpe sordo me dejó petrificado y con la boca abierta. Un grito ahogado se quedó atorado en esta y al mirar, como un cuerpo pesado y maltrecho cayó sobre el capó del camión. Me di cuenta que era Don Manuel. Algo lo había arrojado desde las alturas y no entendía cómo. Su cuerpo estaba horriblemente mutilado. Tenía desprendimientos de piel que dejaban ver sus huesos y le habían arrancado parte de la cara y su cráneo. Lanzaba una mueca macabra de dolor y tormentos inimaginables. Pude notar que tenía una enorme herida en su estómago y había derramado sus intestinos al momento de resbalar del camión y caer por un lado de mis pies. No podía creer lo que veía. Una ola de náuseas me invadió y comencé a temblar descontroladamente. Rápidamente me encerré en la cabina del camión, incapaz de afrontar la terrible escena y los chiguitos extraños se intensificaron, rompiendo el silencio de muchas maneras y eran como una especie de canto fúnebre. Me corroqué en el asiento invadido por el terror y con el corazón palpitando con fuerza. Atrapado en la oscuridad y las horas se arrastraban como una eternidad dentro de la cabina. El silencio era ensordecedor, solo roto por los chiguitos lejanos y el eco de mi propio llanto y corazón palpitando. La imagen del cuerpo de Manuel mutilado y sin vida se repetía en mi mente como una película de terror una y otra vez. A cada segundo el miedo me consumía. No sabía qué había pasado ni qué me deparaba el futuro, solo podía esperar la llegada de la ayuda. Una luz al final de ese oscuro túnel. Y al fin, los primeros rayos del sol se asomaron por el horizonte, trayendo consigo un pequeño consuelo. La ayuda llegó en un grupo de mecánicos y al descubrir el cuerpo del viejo, la escena se llenó de tensión. Los hombres incrédulos dieron parte a las autoridades y pronto me encontré bajo arresto, acusado del presunto homicidio de mi compañero. Intenté explicar lo que había ocurrido y relaté el encuentro con la criatura, con el cocuyo de la leyenda y la desaparición de don Manuel, además de la situación de su muerte inexplicable. Pero nadie me creyó. Para ellos yo era el único responsable de su muerte. El juicio fue un proceso largo y tortuoso y las pruebas en mi contra eran contundentes. Las marcas en el cuerpo del viejo eran notables y no encontraron manera de comprobar cómo se las había hecho. A pesar de mi insistencia en que la criatura era la responsable, nadie me tomó en serio. Me tildaron de loco y otra clase de cosas. Eventualmente fui condenado por homicidio involuntario y sentenciado a una pena mínima de prisión, porque no había pruebas de cómo había ultimado a aquel hombre. Al salir de la cárcel, la experiencia me marcó para siempre y mi vida se convirtió en una sombra de lo que era antes. Las carreteras que antes representaban libertad y aventura, ahora se habían convertido en un símbolo de terror e incertidumbre. ¿Quién libertad? Pero con la culpa y el trauma grabados en mi alma, solo puedo vivir con el recuerdo de lo que ocurrió aquella noche. La muerte de don Manuel y la criatura que nos acechó siguen siendo un misterio, una herida que nunca sanará. Las noches son largas y oscuras, plegadas de pesadillas y recuerdos, y el silencio me persigue y en cada curva, en cada tramo solitario de la carretera. Espero no volver a ver esos ojos brillantes y sentir el terror que me hacía. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo al señor Fernando Zavala por haber compartido este relato y compartir su escalofriente experiencia. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Busca más relatos escalofrientes en el canal del Horrorcast, te dejo el link en los comentarios y en la descripción. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podemos estar en contacto. No me despido y nos escuchamos en el siguiente horrorcast.